Miren, Salvador García Soto publicó el día de hoy una columna, tanto en su página Serpientes y Escaleras como en diferentes medios, entre ellos El Universal. Es una columna bastante interesante porque explicaría qué es lo que ha pasado con este fenómeno que se dio en estos últimos días sobre Xochitl Galvez. Ya ven que López dice que detrás de esto hay una conspiración maquiavélica de las élites de la mafia del poder que ya decidieron. Sí, bueno, eso es lo que dice López porque para López no hay nada bueno del otro lado de la acera y lo único bueno que ve es lo que él hace. Pero bueno, en fin, pues resulta que ni es tan como lo dice López, pero tampoco es tan espontáneo, según lo que dice Salvador García Soto. Y créanme que, de acuerdo a lo que explica, hasta me parece que tiene muchísima lógica. Lo que es muy interesante es su párrafo final, es muy bueno, muy bueno. Y habría que entender esto como, a ver, México para la clase política es un gran botín. Por supuesto que le van a invertir mucho, mucho, mucho dinero porque al final va a representar un pelo de gato comparado con todo lo que se pueden robar. Y eso lo hacen desde un lado y desde el otro, la secta y los cárteles unidos. Y la verdad sería ingenuo que llegara aquí un lerdo y dijera no es cierto, los de la secta no roban. Ya ven que así hablan todos los adoctrinados. Pero bueno, pónganle atención porque tiene mucha lógica. Dice Salvador García Soto. La fuerza mediática y digital que ha tomado la postulación de Xochitl Galvez como aspirante del Frente Amplio por México rumbo a la elección presidencial ha sorprendido a propios y extraños. Al oficialismo lo tomó por sorpresa y la respuesta iracunda del presidente López, de Lady Repsamen y de opinadores, periodistas e influencers militantes de la transformación de Cuarta reflejan claramente el efecto de su nominación. A huevo, están como locos, no lo superan. El resto de los medios, analistas y especialistas en redes sociales y en campañas también reflejaron la misma sorpresa, pero en sentido distinto, mientras que amplios sectores de la sociedad en toda la República reaccionaron con entusiasmo a la ola política y mediática que levantó la senadora panista. Incluso expertos serios en la medición y seguimiento de la conversación digital, como la doctora Rosana Reguillo de Sigma Lab del ITESO de Guadalajara, analizaron y comentaron el fenómeno Xochitl en redes como una tendencia totalmente orgánica que hace tiempo no se veía. Mientras que consultoras privadas de comunicación digital como Pectas reportaron que en las mediciones de su herramienta en apenas una semana de haber lanzado su aspiración presidencial, Xochitl Galvez ya lidera la conversación de todos los presidenciables en las redes sociales más importantes, Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Del 26 de junio al 2 de julio, las tendencias y conversaciones en torno a la senadora llegaron a 111.1 millones de personas, con un 65% de opiniones positivas contra un 35% de negativas. En segundo lugar, por debajo de la panista aparece Lady Repsamen, con 109.2 millones de personas alcanzadas y la misma distribución entre positivos y negativos. Es decir que en esto, pues le ganaría en los dos aspectos Xochitl Galvez a Lady Repsamen, tanto en el número de personas que están hablando del tema y como en el número de personas que tienen opinión positiva. En el caso de Lady Repsamen, pues empatan, tiene tantos positivos como negativos. Y en el caso de Xochitl Galvez, pues un 65% de las opiniones son positivas. Eso es muy interesante. Pero bueno, aquí viene la explicación. ¿Cómo se generó ese fenómeno digital y de comunicación llamado Xochitl Galvez? ¿No fue necesariamente a partir de una ocurrencia, o solo por el carisma o la simpatía que pueda proyectar la ya aspirante registrada del Frente Amplio? Y aunque los ataques constantes, agresivos y reiterados, que le ha dirigido el más infame de todos los merolicos del mundo, sin duda ayudaron, la realidad es que el rápido posicionamiento y la conexión que logró la política y empresaria hidalguense también fueron resultado de un proceso de análisis, consultas y mediciones especializadas a través de Focus Group, que se realizaron a lo largo y ancho de la república para medir el impacto que tendría la figura de la senadora con respecto a otros aspirantes de la oposición. Es decir, que lo que afirmó en su mañanera el merolico, quien dijo tener información de sus gargantas profundas, que hablaron de una serie de negociaciones y consultas encabezadas por el empresario Claudio X. González, tenían en parte razón, pero no eran del todo exactas ni necesariamente tenían el tono conspiranoico y mafioso que le atribuye el presidente que intenta descalificar a sus opositores y adversarios al sugerir que todo lo que ellos deciden es por órdenes de lo que él llama la oligarquía, mientras el turbio y tenso proceso de Morena, en el que él es el único que decide, le parece prístino y democrático. Pinche dedazo, ¿no? Pero bueno, él dice que eso es democracia. Lo que sí es real, y nos lo confirman fuentes directas que participaron en este proceso, es que el Frente Amplio por México, apoyado por sus aliados de Va por México, del que forman parte empresarios como Claudio X y Gustavo de Hoyos, entre otras organizaciones civiles, se asesoraron con consultores expertos para medir y analizar detalladamente a todos los aspirantes que habían levantado la mano para buscar ser candidatos de la coalición opositora. En total incluyeron 14 o 15 nombres de políticos del PRI, PAN y PRD, además de empresarios y activistas que habían expresado su interés por la nominación presidencial. Una vez definida la lista de aspirantes, organizaron a nivel nacional un análisis basado en Focus Group, que fueron seleccionados de todos los extractos y clases sociales, desde la clase baja hasta la media en sus distintos niveles e incluso personas de clase alta, buscando una representación del espectro socioeconómico mexicano. Los grupos se crearon en 150 ciudades y municipios de la República, los más poblados y con mayor número de votantes en las 31 entidades federativas y la Ciudad de México, a partir de la lógica de que en estos lugares y en la suma de los mismos es en donde se decide una votación presidencial. A las personas seleccionadas, los expertos les presentaron cada uno de los nombres, tanto de la oposición primero, para después medirlos y contrastarlos con las seis corcholatas presidenciales de la organización criminal de la secta. El resultado fue sorprendente y apabullante. De los precandidatos opositores, resaltaron tres nombres como los más competitivos. Xochitl Galvez en primer lugar, Enrique de la Madrid en segundo, seguido por Santiago Krill Miranda en tercero y de ahí para abajo los 11 restantes con porcentajes menores. Pero la mayor sorpresa, según nos dicen los organizadores de este método de consulta, vino cuando se cruzaron a los opositores mejor posicionados con los nombres de Lady Repsamen, Marcelo Ebrard, Adán Augusto y Adán Augusto principalmente. Hago un paréntesis, esto que hicieron en los de Cárteles Unidos, de hacer esta medición, seguramente ya también lo hizo el gobierno y por eso andan tan preocupados. En ese contraste, y aquí los resultados, en el que la oposición hizo el video directo entre Xochitl y Claudia, a partir de que consideran a la doctora la más probable candidata de López, resultó que Xochitl le gana a Lady Repsamen en el Valle de México, incluida la Ciudad de México, donde la panista arrasó en la opinión de los grupos. Le gana también en todo el norte de México, no hay sorpresa ahí. Con especial fuerza en ciudades de la frontera norte, donde domina por mucho la panista, mientras que Lady Repsamen supera a Xochitl Galvez en el sur sureste de la república, a excepción de Yucatán, donde prevalece la senadora y donde las dos empatan en simpatías y preferencias, es en la zona del Bajío y en el corredor Puebla-Veracruz. Si estos resultados son como dice Salvador García Soto, ay caray, se pone interesante la cosa, porque la mayor cantidad de votos los entregan las ciudades fronterizas y la Ciudad de México y el Valle de México. Sin que puedan ganar Lady Repsamen en cualquiera de estos lugares, está cañón, muy cañón. Pero bueno, el dato más revelador para los organizadores de la consulta fue sin duda la forma en que la senadora panista supera a la ex jefa de gobierno en la mismísima Ciudad de México que gobernó hasta hace menos de un mes la doctora Lady Repsamen. Otro dato que arrojaron las opiniones de la gente consultada es que la clase media, los aspiracionistas que califica López, estaría totalmente volcada a favor de Sochi, mientras que las clases más pobres apoyarían mayoritariamente a Claudia. Y es que según el análisis de los datos que obtuvieron, lo que más ven de Lady Repsamen en los estratos bajos es ser la más cercana y compenetrada con el presidente, por lo que las personas dicen verla como la hija política de López, más que como su hermana, sobre todo en el Valle de México. Para los sectores más pobres esta cercanía es un atributo, mientras que para la clase media es el principal negativo de la doctora a la que perciben como un títere de López. Así que ni ocurrencia, y este párrafo es muy interesante les decía, ni ocurrencia, ni conspiración oligárquica, lo que hay detrás del fenómeno Sochi que tanto ha sorprendido a los mexicanos y ha descolocado hasta el mismísimo merolico, es un ejercicio de consultoría y marketing político perfectamente medible y con metodología basada en la estadística y las herramientas más modernas de la mercadotecnia política. ¿Que eso convierte a Sochi en un producto? Sí, en un producto político que está resultando muy vendible, tanto como lo fue López en 2018 con su personaje moderado y conciliador que ofrecía cambio y esperanza. O como lo fueron antes Peña, el producto mercadológico y televisivo por excelencia, el mismísimo Calderón y por supuesto el gran innovador y fundador del marketing político moderno en las campañas mexicanas, Vicente Fox. Todos al final son productos que visten, hablan, prometen y hasta sonríen para convencer y de paso engañar al electorado. Me suena, es lo que escribió Salvador García Soto, me suena muy, muy muy lógico porque algo interesante. Esto habla de que, como lo dijo la doctora del ITESO, Rosana Reguillo de Sigma Lab, lo que está ocurriendo en redes sociales con Xochitl Galvez, y esto ya lo había leído también del ITESO, decía, en redes sociales es completamente orgánico, es decir, no hay dinero detrás. Eso es muy interesante. Detrás de las campañas de todas las corcholatas del infame Merolico hay mucho billete, mucho billete. Le están metiendo muchísimo dinero, digo, y todos lo hemos visto. Entonces esto es bastante, bastante interesante y yo creo que sí tuvo que ver mucho el tema de lo que hizo López y de la forma en que se ha venido comportando. Es bien pendejo, le está haciendo campaña, pero es que él siempre quiere ser el protagonista en todas las campañas. Y obviamente al medir esto, los de Cárteles Unidos dijeron, puta, creo que la única alternativa que tenemos para poder ganar una elección es Xochitl Galvez. Que esto vaya a ocurrir está lejos de la realidad, no va a pasar, esto no va a ocurrir, porque en cuanto a la secta, que ahorita ya siente pasos en la azotea, se dé cuenta que la única forma de poder detener esto es regresar a sus orígenes, es decir, al PRI, van a repartir dinero por todos lados, van a vaciar el dinero público de todos los estados que tienen gobernados, se van a gastar hasta lo que se habían robado y pensaban esconderlo para seguir robando seis años más. Es imposible que un partido que tiene dentro de sus filas a gente tan asquerosa como el mismo Bartlett, que se la sabe de todas, mucho PRIista, que se... Oigan, no mames, todos sus gobernadores vienen de allá, todos sus gobernadores vienen de allá. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, la honrada Laida Sansores, con tal de favorecer a Lady Repsamenoa aflojar billetes del estado de Campeche? Claro que sí. O el pendejo de Cuitláhuac García, todos le van a poner. Y va a salir mucho dinero. Y ante esto, pues ya Cárteles Unidos no puede hacer nada, porque por mucha lana que tengan aquellos empresarios y ricos, no tienen toda la lana que tienen los políticos en estos momentos. Estamos hablando de presupuestos multimillonarios que van a utilizar y se lo van a gastar y lo van a... Ustedes van a ver, ustedes lo van a ver en México. Ustedes se van a poder dar cuenta que más o menos cuando empiece la campaña va a haber 10 espectaculares de Lady Repsamen por 4 o 5 de Xochitl Galvez. Y así va a estar. Y si eso aparece, significa que abajo al pueblo le están dando dinero. Programas sociales, apoyos. Ustedes lo van a ver. Acarreo, tortas. Van a recurrir a todo. O sea, la gente tiene que darse cuenta que no es un chiste, no es una frase suelta, una... Es una muletilla decir que son el nuevo PRI. No, güeyes. En realidad es el mismo PRI. Sí, sí se transformó. Se quitó a unos cuantos con los que no compagina López, pero es que son las mismas prácticas del PRI. La gente más joven a lo mejor no recuerda cómo gobernaba el PRI, cómo eran las elecciones con ellos. Pues yo sí me acuerdo y era exactamente lo mismo. El dedazo viene desde arriba y el dedazo en la secta ya se dio. Yo creo que solamente los más atarantados podrán negarlo. Y así era. O sea, la cargada completa como ya se está dando. Y después, órale, ahí va el dinero. A ganar la campaña. Porque tenemos que seguir robando todos otros seis años. Imposible que vaya a perder la presidencia de la secta en el año que viene. Es imposible. No se va a poder. Y va a ser muy difícil para que los podamos sacar de ahí después. Y por otro lado, pues me parece hasta lógico que hayan hecho esto los de Cárteles Unidos. Son ellos lo que les interesa es ver si es chicle y pega y pueden inflarla y sostenerla y que se vea esto así como medio participativo. Lo que van a procurar es ganar la mayor cantidad de espacios en el Congreso, que es lo que ellos realmente están buscando. Ellos saben perfectamente que una elección de Estado no la gana nadie que no sea el Estado. Y lo que vamos a ver el año que viene es una elección de Estado. De hecho, ya lo estamos observando desde ahora. Todo lo que hace López Obrador desde la mañanera con recursos públicos en favor de sus candidatos y contra los de Cárteles Unidos, todo eso ya habla de una elección de Estado. Ahí está. Es muy evidente. Y puta, que si no conoce uno a los priistas, así son. Y López tiene en su ADN al prima recalcitrante y corrupto de la historia de México. Si no, nomás vean cómo se apapacha a Ignacio Ovalle. Véngase mi Nachito Ovalle. Y lo agarra a besos y luego va y se acuesta con Slim. Es la misma mamada, hombre. Es lo mismo. Pero bueno, interesante lo que publicó Salvador García Soto. Me parece que así fue y no esta tontería que saldría a decir el más infame de todos los merolicos que hay en el mundo. Porque ese güey ya sabemos que por todos lados ve conspiraciones y por todos lados ve a la mafia del poder, excepto cuando se los lleva a su cártel. Ahí sí ya dejan de ser mafias, son ungidos y se convierten en gente buena, sana, pura. Y luego hasta los pone de ejemplo, como Américo Villarreal, por decir algo, ¿no? Una cosa terrible. Interesante. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.